Nosotros comenzamos con el emprendimiento de hacer este barrio, este loteo, en el año 2009. Hemos podido entre 580 familias comprar las tierras y iniciar uno de los primeros barrios, digamos, en Córdoba regularizado por cooperativas, digamos, de la ayuda mutua. En el año 2013 hemos podido firmar un acuerdo con el municipio y con la provincia. Por un lado con la provincia para lo que es la red de luz y la red de agua y con el municipio para lo que es cambio de uso de suelo y el tema de mejoramiento de calles en el sector. La verdad que nos encontramos después de casi tres años de estar gestionando acá. Todo esto son las gestiones realizadas, los convenios firmados, que nos tienen absolutamente abandonados. Los vecinos de la cooperativa Felipe Varela se sienten estafados y olvidados. Nunca el Ejecutivo Municipal cumplió con las promesas que le realizó de alumbrado público y pavimento. Esta cooperativa es un ejemplo a seguir, ya que los vecinos con mucho esfuerzo compraron los terrenos y están construyendo sus viviendas. Hace tres años que ya está aprobado el acuerdo para que acá hagan el cambio de uso de suelo, pongan el 020, la apertura de calles. Inclusive la Municipalidad de Córdoba ha salido a hacer una propaganda con el nombre de nuestra cooperativa, que ya estaban abiertas todas las calles. Y como vos ves, todo lo que se ve en este sector lo ha hecho la cooperativa. Yo personalmente me he reunido con el Intendente Mestre. Él dijo que éramos un ejemplo como ciudadanos porque resolvimos un problema habitacional de 580 familias, de forma regular. Y en el día de hoy nos enteramos que han hecho el cambio de uso de suelo, como siempre, de una cooperativa que ya es una de las más grandes en Córdoba. Han hecho el cambio de uso de suelo a los country y nosotros, que somos trabajadores, nos dejan en la cola.